De nuevo saludos, bienvenidos a una nueva propuesta de televisión de Guardamar dentro de este espacio Rincones. Hoy nos acercamos en primer lugar hasta el parque ubicado a espaldas del templo parroquial de nuestro municipio, en la antigua Plaza de Abastos de Guardamar. Allí se sitúa un parque construido hace ya algunos años que sirve sin duda para el disfrute de niños y también de mayores. Parque de la Iglesia A espaldas de la iglesia se encuentra este entrañable parque, donde los más pequeños disfrutan día a día de sus instalaciones, además de dar alas a su imaginación con juegos tan tradicionales como son el escondite, el fútbol o el pilla-pilla. En estos tiempos, en los que las nuevas tecnologías ocupan gran parte de su tiempo. Mientras observan a sus hijos, los padres cuentan con un agradable punto de encuentro. Años atrás, en este mismo espacio, los guardamarencos contaban también con un lugar emblemático para la ciudad. Era el Mercado de Abastos, donde los vecinos de la localidad tenían sus puestos de verduras, fruta o pescado, entre otros. Y era el centro comercial de nuestro municipio. El parque conserva la puerta de entrada a las antiguas aulas de las hermanas Carmelitas, actualmente reutilizadas como aulas de aprendizaje y ensayo para el coro Juan Pablo II. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cambiamos radicalmente de lugar. Nos acercamos ahora a refrescarnos en las playas de Guardamar. Concretamente lo hacemos en la playa centro. Con su arena fina y dorada, que caracteriza las playas del litoral guardamarenco, la playa centro es una de las playas más concurrida y animada de la localidad, gracias a su gran amplitud y situación en la playa, gracias a su gran amplitud y situación en un entorno urbano. La playa que caracteriza hace de esta zona costera un lugar idóneo para la práctica de numerosas actividades acuáticas. Cabe destacar que en la playa centro se encuentra el puesto de vigilancia principal de la Cruz Roja, el cual cuenta con los medios necesarios para facilitar el acceso a menús válidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!